...todavía se termine. Estamos en contacto con el señor Juan Carlos Álvarez, esquinense, trabaja allí en Caleta Olivia, y nos enteramos por los medios de comunicación lo que estaba ocurriendo con el tema de esta ola polar que estaban recibiendo ellos allí en aquella zona. Como por ejemplo en Tierra del Fuego, que hizo aproximadamente 24 grados bajo cero, y esto congeló absolutamente todo. Pero ahí también, en esa zona del sur, en Caleta Olivia, lo que es también la zona de otros lugares cercanos a esa localidad, también hubo momentos de muchísimo frío. En este caso, vamos a saludar a Juan Carlos Esquinense, que está radicado allí, está trabajando en aquella zona hace algunos años. Juan Carlos, ¿cómo estás? Buenas noches, un gusto saludarte. Hola, buenas noches, ¿cómo te va? Bien, bien. Un gusto saludarte hoy a la ciudad de Esquina. Bueno, contanos en qué lugar está ahí, porque estamos viendo un monumento detrás tuyo. Ah, sí. Bueno, estamos en el centro de la ciudad de Caleta Olivia. Estoy al pie del monumento del trabajador petrolero. Al monumento del trabajador petrolero. Exactamente. Porque ese monumento se montó hace muchos años en homenaje a los que descubrieron el petróleo acá en la provincia de Santa Cruz en el año 46. Bien. Contanos, porque nos hablaste de que había una persona que estaba trabajando como vos allí en esa zona, pero también en una estancia. y en este lugar, como en otros lugares de la provincia, ha hecho mucho frío, incluso se han congelado en esos lugares que vos visitaste hace poco lo que son las cañerías de agua, o sea, que no tenían agua en esa zona. Bueno, eso es un fenómeno que vivimos todos los inviernos, ¿no? El tema del congelamiento de las líneas de agua y demás, debido a que, bueno, la baja temperatura congela todo. El otro día me contaba, me invitaron el fin de semana a una estancia a la que voy cada vez que puedo. Me decía el hombre, me levanté a las 7 de la mañana para irme y ya en Comodoro no había agua porque hacía 3 grados bajo cero. Y cuando empezó a subir la montaña para llegar a la estancia, hacía menos 15 grados y había 20 centímetros de nieve. Llegó a la estancia, tampoco había agua, obviamente, nada más que la del manantial que tienen para abastecarse de agua y, bueno, las cañerías todas congeladas. O sea que... Eso es algo que lo suprimos todos los inviernos. Y la gente que tenemos, que vivimos en la ciudad, no en el campo, protegemos las cañerías para que no se congelen, le ponemos cinta calefactora y un montón de cosas para tener agua, ¿no?, en el invierno. Claro. El tema también que nos hablaba de los animales, que muchos hoy por hoy han dejado de trabajar con el tema de ovejas y demás, se han dedicado más a lo que es la rentabilidad que le pueden dar los pozos petroleros o tener una rentabilidad por que esos pozos estén ubicados en el lugar que le pertenecen a ellos, ¿no? Claro. Lo que hacen las operadoras es al propietario del campo pagarles la restricción del dominio, ¿no es cierto?, que ellos no pueden tener animales o... Generalmente tienen animales porque producir alguna otra cosa no se puede, solamente ovejas. al no poder tener animales en determinados lugares donde se da una operación petrolera, la operadora le paga por esa restricción. Y bueno, en función de esto, mucha gente ha dejado de producir lana, o sea, de trabajar con ovejas, porque tienen regalías petroleras. No se llaman regalías, se llama servidumbre. Servidumbre. Perfecto. Y en cuanto al tema del trabajo que están realizando ustedes, ¿cómo está el tema económico? Porque me hablabas que había un temor por parte de los trabajadores en aquella zona que el trabajo se vea reducido y por ahí no se renovaran los contratos y demás para que ustedes siguieran trabajando. Bueno, sí, la situación económica, sobre todo, de estas compañías que mueven muchísima plata, es justamente, ¿no?, en función de la pandemia que se dio todo este parate y un montón de otras cuestiones que venían mal barajadas poco antes, ha hecho de que se paren todos los equipos, todas las operaciones y que se resignan todos los contratos. Entonces, bueno, en función de eso se genera toda una incertidumbre, ¿no?, porque nadie sabe qué es lo que va a pasar a ciencia cierta, ¿no?, si se va a seguir trabajando, operando en yacimientos de YPF o no. Y ahora creo que están teniendo la posibilidad de aumentar la producción, no sé si esto va a ser así, para darle más... Hoy, el lunes no nos daban buenas noticias, nos decían que estaba todo mal, y el miércoles firmaron con Nación un acuerdo con la operadora de bandera donde decían que iban a reactivar de 22 a 24 equipos y saneamiento ambiental. Ojalá que así sea, porque esa actividad es la que motoriza el movimiento económico de esta región, ¿no es cierto? Entonces, bueno, hace mucha falta que haya actividad para que todo esto funcione, ¿no?, económicamente. Bien. ¿Cuál es la temperatura más baja que han tenido ustedes en este comienzo del invierno? Porque recién estamos prácticamente a la mitad del invierno, arrancó el 21 de junio el invierno recién, y creo que esto está para largo, digamos. ¿Han tenido inviernos más crudos que el que estamos viviendo hoy? Sí, bueno, acá en Canita generalmente hace frío, pero no tanto como a partir de 50 kilómetros para dentro de la provincia, digamos. Porque, bueno, nosotros estamos a nivel del mar y por ahí acá no se congelan tanto las cosas como en Pico Truncado o en la zona norte de Santa Cruz. Y nosotros hemos llegado a tener en el campo menos 20 grados. ¿20 grados bajo cero? Sí, 20 grados bajo cero donde se nos congelaba hasta el pensamiento. O sea, me ha tocado trabajar en Boca de Pozo montando equipos de madrugada donde se congela todo. O sea, vos sentís que se te está, ¿cómo se llama?, escarchando encima. O sea, directamente se... De hecho, en la época cuando era Boca de Pozo y la operación requiere de mucha agua, de la utilización de mucha agua, vos trabajás de madrugada y con la hidrolavadora para lavar la boca de pozo y el agua que te salpica se te congela en la botamanga de los mamelucos. ¿Esto pasaba con el mar? Por supuesto que son... Esto estaba pasando con el mar, también decían, ahí en la zona de Tierra del Fuego, un poquito más arriba en la Patagonia Argentina, sobre todos estos últimos tiempos que empezó a hacer realmente temperaturas muy bajas y que congelaban hasta las propias olas del mar o por lo menos lo que llegaba hasta las costas. Sí, sí, vimos, sí. Pero eso sucede un poco más abajo. O sea, más al sur, digamos. De acá serían 800 o 1.000 kilómetros a Ushuaia. Lo que estamos teniendo muchos problemas son con las rutas, que bueno, con el frío que hace, se cierran directamente las rutas, por ejemplo, Comodoro Trelew o Caleta Olivia Río Gallegos, porque son intransitables. Bien. Muchísimas gracias, Juan Carlos, por este contacto. La verdad, muy importante todo lo que nos has contado. Es medio tirano el tiempo, porque hoy tenemos un poco más acotado el programa. Así que bueno, si querés mandar un saludo a la gente acá de esquina, a tu familia, a tus parientes. Bueno, sí, a mi familia ha tenido repercusión, porque ya la vez pasada que usted me llamó, bueno, tengo mucha gente conocida, y bueno, le mando un saludo a todos los que me conocen, a la gente que me conoce, a mi familia. Me decía mi mamá que entró a la tienda de la señora Rita Moreira y se emocionó porque se acordó que estuve en su programa. Así que un saludo para ella, para el profesor Morton, no sé, para la gente que me conoce y está siempre con nosotros, ¿no? Muy bien. Juan Carlos, un saludo también a la gente de esquina de imagen, Enrique, que siempre me llama, y usted también. Bueno. Y que ya nos vamos a juntar a comer un asado cuando vaya para allá. En cualquier momento. Muchas gracias, Juan Carlos, un gran abrazo, ¿eh? Hasta cualquier momento, muy amable. Un abrazo a ti, estando bien, muchas gracias. Gracias por la molestia que te has tomado para contactarte con nosotros. Muy amable. No, por todo, un abrazo, estando bien. Muchas gracias. Ahí estábamos con Juan Carlos Álvarez, directamente de Caleta Olivia. Bueno, como apareció en todos los medios de comunicación a nivel nacional, récord realmente 24 grados bajo cero que hizo allí en la zona de Tierra del Fuego. Y bueno, ahí teníamos el graf que decía, como él lo dijo, 17 grados bajo cero en la zona de algunos lugares que están un poquito más arriba a nivel del mar, allí en esa zona también de la Patagonia argentina. Realmente un frío tremendo que nosotros también lo venimos sintiendo, no con tanta magnitud aquí en nuestra zona. Vamos a compartir algunas informaciones más en un ratito. Tenemos que ir a unos mensajes a ver qué dicen nuestros televidentes rapidito.